Gabriel y Galán El Cristo Bendito Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar ¿Dónde fueron los tiempos aquellos que fue que no vuelvan? Cuando yo fui persona leía que hizo comedia y aleluya también y cantar y para cantarlo era una vigüela ¿Dónde fueron aquellas cocinas que llamaban ilusión y eran especies de irinos que a tontame tenían la mollera? ¿Dónde fueron de aquellos sentires las delicadezas? Que me hizo llorar como un nedi de gusto y de pena ¿Dónde fueron aquellos pensares que jacían dándole la cabeza de puros los hondos bien reaos que eran? ¿Ajujó tú y tú aquello pa' siempre? ¿Y ya no me queda más remedio que dirme jaciendo de esta vía nueva? ¿Ya no vuelven los tiempos de Altonzi? ¿Ya no tengo ilusiones de aquellas, ni jago aleluya, ni jago comedias, ni jago cantar y para cantarlo en una vigüela? ¿Ya? Pensando estas cosas, que me daban a juegos de pena, una vez andaba por los olivares, que la ermita del Cristo Urruén, triste y aginado, de la ermita me fui para la vera, solitaria y abierta a la vida y entré a mí por ella. Con el alma llenita de hiel y con el pecho jarchito una breva y la cara jaciendo puchero lo mismito que un niño de teta, fuíme en pie del Cristo, me jinqué en la tierra y jaciendo la cruz, recé un creo pa' que Dios quisiera jacerme la vía en una miaja tan solo más buena. ¡Qué bueno es el Cristo de la ermita aquella! Yo le dije después de rezar y, ¡Santo Cristo, que yo tengo penas, que yo vivo triste, sin saber de que tengo tristeza y me ajogo con estos ansiones y este jormiguillo que me jormiguea! ¡Santo Cristo, querido del alma, tú pasaste la gelis más negra, que ha podido pasar un vacío pa' que todos los malos, buenos, se volvieran! Pero yo sigo siendo maleto, y a ti te lo digo, Jenny, de vergüenza pa' que me perdones y me hagas entrar en brea. Tú que estás en la cruz clavadito, por ser yo maleto, quítame esta pena que dentro del pecho me escarabajea. ¡Jalo a Sina! ¡Que yo te prometo, jazá el vivir bueno pa' que tú me quieras! ¡Qué bueno es el Cristo de la ermita aquella! ¡Pajaz el más alegre mi día! Ni dinero me dio ni jacienda, porque hice la gente y más sabí, que la dicha no está en la riqueza. Ni me jizu marqués, ni ministro, ni alcalde ni siquiera. Pa' poder ir a misa en primero, con las insignias, los días de fiesta, y sentarme a la vera del cura, jaciendo fachanda. Pa' esas cosas, que son de fanfarria, no da nada el Cristo de la ermita aquella. Pero aquel que jaciendo puchero se jinquie en la tierra y después de rizarle leiga la gielis que tenga. Que se vayga tranquilo pa' casa, que ha de darle el Cristo lo que convenga. A mí me dio un hijo que pa' es y de rosa y de cera, como dos angelinos que adornan el retablo mayor de la iglesia. Un jabichuelino con la cara como una azucena. Una miaja teñía de rosa pa' que entabía más guapo pa' esca. A mí me entontece cuando alguna risina me hecha, con aquella boquina sin dientes, reontina y fresca, que pa' es y el cuenquín de una rosa, que se jabri sola pa' si se la besa. O que boca tan guapa y tan rica, pa' es y de una tenca. A veces su madre, en cuarinus de to' me lo quea. Se pone un pañal y tendío en la salla, y allí me lo hecha. Parece un angelino de los de la iglesia. Yo quería que Anzim, en Coreti, siempre lo tuviera. Y cuando su madre vuelve a jatearlo, le digo con pena. Éjalo, éjalo que bregui, éjalo que pueda ranear con las piernas al aire, pa' que críe fuerza. Éjalo, que se pongue un ratino, que tiempo le queja pa' endiarse con esos pañalis que me lo revientan. Éjamelo un rato, pa' que yo lo tenga y le haga cocina bonita. Pa' que se me rían mientras me pernea. Que gozzi, que gozzi, que gozzi to' lo quea sin quiera. Que pa' giali, a hogos y a ginos mucho tiempo le quea. Éjamelo pronto pa' salandearlo. Éjamelo mi mozu pa' que yo lo mezca. Pa' que yo le canti, pa' que yo lo duerma. Al ton de las guapas tonadas de mi tierra. Con tinas y dulcis que pa'ecen jumbíos de abeja. Ruíos de regato, airis de alamea. Son sonetes del trillo en las miesis. Rezumbal de mosconis que vuelan. Y cantal dos milón de chicharra. Que entontecis de gusto en la siesta. Éjale como gui. Éjale como brega. Éjale como sabi. ¿Dónde está la teta? Si conoce que tiene jambrina. Dale una gotera pa' que pronto se jaga tallúo. Y amarri lo choto a puro de fuerza. Miali que prontino. Gizu ya la presa. Miali como traga. Miali que cachetino mientras mama. En el pecho te pega. Miali que arrempujón. Y da con la carina. Pa' que salga la leche con priesa. Así en jacín también lo chutino. Pa' que baje el cargo. Seguío y con fuerza. Ya. Se va jartando. Miali como se ríe. Miali como enrea. Hasta el garguerino la leche le llega. Porque va poniendo cara de jartura. Y el piquino del pecho ya eja. Quítalo enseguida pa' que no se empachi. Y trai que lo tenga. Clavelino querido del huerto. Ven que yo te quiera. Ven que yo te cante. Ven que yo te duerma. Al ton de las guapas tonas de mi tierra. Pa' que puedas cantarle de mozo. Cuando sepas tocar la veigüela. Venga mi mocino. Venga la mi prenda. Ven que yo te besi con delicadeza. Pon ti menos te piquis la barba. Pa' que no te ajullas cuando yo te quiera. Ni te lloris los ojos. Ni arruguis. Esa cara más fina que sea. Ni me trinquis pa' atrás enojado. Si tu padre en la boca te besa. Mujer mía. Mujer. Mira que el hindú. Cuando ya está dormido se queda. ¿Tú no sabes por qué se sonríe? Es porque sueña. Que anda. Derretó su colo angelino. En la gloria y mesma. Qué guapo es mi neni. Ya no tengo pena. Qué bueno es el Cristo de la ermita aquella. Dices que por mi culpa tienes perderte. Pero si yo te encuentro Lolina. Ya no te pierdes dueño mío que olvidaba me tienes. Que realizo estás cuando a verme no tienes.